Que ojo que con mi introducción pareciera que estoy quitándole responsabilidad de la dirigencia de la Liga y no es así por si acaso, entiendo que debe haber alguien responsable, entiendo que es así y ellos deben asumir su responsabilidad también quien tenga que haber hecho el clic o la llamada telefónica lo entiendo perfectamente y no es mi intención salvar a nadie que haya cometido aquel error lo que discuto es la regla escrita porque me permito reflexionar sobre eso, nada más, pensar, opinar un poquito del tema hay una regla, pero muchas veces podemos no estar de acuerdo con la regla porque no va acorde a lo que pensamos, ¿verdad? yo pienso particularmente que si se hace el pago antes de la fecha delimitada en término, hermano, o sea, yo creo, perdona, perdón, es ganas de joder a ver, si tú haces realmente el pago, que es lo que necesitas para poder liberarte de todo problema y te clavan una sanción directa lo otro es un trámite pero ese es administrativo, entiendo que debieron haberlo hecho por si acaso repito, no quiero salvar a nadie, pero hermano, estás pagado pero está bien estás pagado un día antes, en la mañana yo estoy de acuerdo y es real que muchas veces nosotros que hemos jugado, me imagino, es una situación complicada para los jugadores ¿sabes cómo estar ahora el cuerpo técnico? porque sí, porque el cuerpo técnico, porque en realidad la dirigencia queda muy marcada porque si Liga de Quito no gana la tapa, fácilmente es la decisión y el error que han cometido pero es lo que yo digo, hay una gran realidad cuando uno ve estas cosas, cuando uno ve estas cosas, estas negligencias no puedes creer en un equipo grande esto porque si vos pagaste a las 5 de la tarde, inmediatamente tenés que avisar a la federación y decir, escuchá, pagué, porque encima estoy pagando jueves, un día antes que tenga el quilombo entonces, no es que pagaste el lunes y dejaste pasar dos o tres días el jueves tenía que pagar, perdón, el jueves tenía que pagar bueno, ponele que sea así, tenía que pagar el jueves yo no logro entender cómo las instituciones grandes, grandes, no los chicos, grandes no tengan todos estos detalles a la mano